Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del chiringuito de la Selecta. Mi nombre es Javi y estoy aquí para traeros las noticias más frescas y relevantes sobre el fútbol salvadoreño y de la Selecta. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes desde mi punto de vista para la Selecta de Hugo Pérez. Y es el mismísimo Hugo Pérez y la perspectiva que tiene sobre esta. Últimamente se está hablando mucho de que la Selecta le falta a gol, de que si un delantero, etc. Se ha hablado mucho sobre Fito Zelaya, que cada vez que marca un gol, pues empiezan a sonar las campanas de que debería de venir a la Selecta. ¿Qué ocurre? Pues sí, bueno, podría venir Fito, pero vemos que tanto como Fito como Hugo Pérez no tienen una conexión muy buena y ambos, pues digamos que se dan a entender de que no va a volver a la... ni uno va a volver ni el otro quiere que vuelva. Entonces, ¿qué ocurre? Es el momento perfecto en el que Hugo Pérez pues está reconstruyendo la selección. Porque claro, Fito ya tiene 33 años. Ya ha pasado su momento. ¿Podría jugar a la selección? Sí, claro que podría, pero ya ha pasado su momento. Y es el momento de darle camino a las nuevas generaciones. Entre ellos, pues a Enrico Dueñas y Ronnie Arevalo. Creo que él es lo que está haciendo. Y considero que cuanto antes, mejor. Son dos chicos con un potencial brutal para desarrollarse. Y cuanto más jueguen con la Selecta, cuanto más jueguen en sus respectivos equipos, más lejos van a llegar. En resumen, cuanto antes empiece a jugar la gente joven, será mejor para la selección a largo plazo. Si queremos resultados inmediatos, pues va a ser difícil. Entonces lo que hace Hugo Pérez me parece genial. Ahora, con el amistoso contra Guatemala, vamos a ver a toda esta gente joven, a esta gente prometedora, que es donde se debe de aferrar el futuro del Salvador. Y creo que es lo que está haciendo Hugo Pérez. Así que yo estoy encantadísimo con esta decisión, que creo que es lo que él está haciendo. Ojo, eh. Creo que es lo que él está haciendo por lo que me he informado y he leído. Y ahora quiero que me deis vuestra opinión sobre estos dos nuevos delanteros jóvenes que están ahí pisando el acelerador bien fuerte, que son Enrico Dueñas y Ronnie Arevalo. Enrico Dueñas, qué decir de él. Chaval muy joven, tiene 20 años, viene de los Países Bajos y juega en el Fútbol Club Eindhoven. Marcó un golito en un derbi muy importante, que vamos a ver ahora mismo. Os lo pongo, mirad. Bueno, aquí hemos podido ver el gol que marca Enrico Dueñas. No se ve la jugada entera, pero bueno, tenemos la suerte de que alguien hizo un vídeo y pues ahí tenemos uno de los goles de esta joven promesa. Y bueno, por otro lado, tenemos a alguien que, bueno, yo es por quien apuesto de verdad y es Ronald Arevalo, Ronnie Arevalo. Yo por lo que he visto de este muchacho, de este joven, es que es eléctrico, tiene calidad y es muy, muy rápido. Y sobre todo, tú puedes ver en sus ojos, en su mirada, pues esa mirada de crecimiento, ¿no? De que dices, este tío es bueno. Y creo que se debería de apostar mucho por él ahora mismo, claro, tiene 18 años. No le podemos pedir a un muchacho de 18 años, pues que entienda el juego a la perfección, ¿no? Porque eso se coge con la experiencia, jugando partidos. Entonces ahora tenemos un diamante al que pulir. Y sinceramente creo que se le puede pulir muy, muy, mucho. Muchísimo. Y que empiece a jugar con la selecta tan joven es, vamos, lo mejor que le puede pasar. Digamos que, para mí, repito, hay que enfocarse en este delantero y darle un futuro. Olvidarnos ya, pues, como digo yo, de los peces gordos, ¿no? Hay que empezar a sembrar, hay que empezar a mirar hacia el futuro. No hacia las victorias inminentes, sino hacia jugadores que te van a dar victorias de aquí a 3-4 años. Y crecerán, y crecerán, y crecerán. Yo no sé qué opináis vosotros, pero este es el punto de vista que creo que hay que tener ahora mismo para que esta selección, la selecta, llegue lejos, lejos y lejos y calle bocas a muchísimos haters. Y bueno, ya para ir acabando con este vídeo, vamos a ver unas jugaditas de Ronnie Arevalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues lo dicho amigos, darme vuestra opinión sobre este vídeo si os parece correcto. ¿Qué opináis sobre el futuro de la selecta? Estas dos pedas de joyas que están en el camino, para mi gusto sobre todo, aún más Ronnie Arevalo. Y espero estar aquí pronto con nuevas noticias y nuevas cositas que traeros. Un abrazo y cuidaros.